Hola mi gente, ¿sabíais que Velázquez retrató unas 10 enfermedades en su cuadro de las meninas? A ver, ¿qué nos ha hecho de las meninas? Para empezar, es la obra maestra del pintor por excelencia del siglo de oro. Además, también tiene un montón de misterios, juegos de perspectiva, idas y venidas, un quién es quién, etc. Que lo podemos hablar en otro vídeo, o en otras circunstancias, o en otras plataformas, o en otras situaciones, pero ya lo hablaremos dentro de unos meses esto. Pero además, esta obra es un manual de medicina ilustrado, sin ser nada de sollo. Para empezar, la gran protagonista de esta obra, la infanta Margarita. Según Vito Franco, médico y profesor de anatomía patológica en la Universidad de Palermo, la infanta tiene un cuadro muy similar al síndrome de Albright. Una patología genética bastante poco frecuente y que no se describió por primera vez hasta los años 30. Es decir, su descripción no tiene ni 100 años. Sus síntomas incluyen afección a los huesos, cosa que puede facilitar las fracturas, afecta a la piel, al sistema endocrino... Y de hecho, hay diversos médicos que han analizado el cuello de otros retratos posteriores de la infanta Margarita y dicen que probablemente tuviese hipertiroidismo. También provoca pubertad precoz. Eso se refleja en que te baja la regla muchísimo antes, incluso antes del año de edad. Estatura baja, diversos problemas hormonales como los que hemos comentado. Y un síntoma que vemos en la infanta Margarita, a mí me cuesta un poco verlo, que es una mancha de color café en la sien derecha. Según el doctor y cirujano y presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, Florencio Monge, respondería a este síndrome de Albright. Este médico que os comentaba, Vito Franco, es un apasionado del llamado iconodiagnosis. Ha diagnosticado un montón de posibles enfermedades en diferentes cuadros superfamosos. La Mona Lisa, según este hombre, tenía el colesterol alto y bruchismo. Bruchismo, bruchismo. En la Escuela de Atenas hay síntomas de cálculos renales, etc. Ya hablaremos porque la verdad es que es un tema superinteresante. Y además, el médico Florencio Monge ha escrito dos libros al respecto también superinteresantes. Por una parte tenemos la pintura de Goya y las deformidades dentofaciales, y también este, el rostro enfermo, 50 pinturas universales para comprender las enfermedades de cara y cuello. Donde además analiza específicamente a las meninas y a sus protagonistas, como por ejemplo, la infanta Margarita o dos retratos de Felipe IV. Además, verás que en la obra de las meninas hizo referencia a la medicina de la época. Para ver este guiño nos hemos de fijar en la menina o la acompañante que hay a la izquierda de la infanta. ¿izquierda o derecha? A la izquierda creo que es. Esta de aquí, básicamente. Como veis, está ofreciendo una pequeña jarrita roja que se trata de un búcaro hecho de barro o de arcilla, al cual en aquel momento se le añadía agua perfumada y al acabar de tomarte esta agua te comías el jarrón. Todo esto era un tratamiento llamado bucarofagia, que significa ingesta de barro en pequeños pedazos y uno de los objetivos que tenía era conseguir una tez más blanca porque era el ideal de belleza. Más que nada, porque si tenías la piel blanca significaba que tenías el dinero suficiente como para no salir fuera a trabajar en el campo donde te daba el sol. Este tratamiento además también te daba un cebollazo que flipas. Por ejemplo, tenía efectos narcóticos, es decir, te dejaba más tranquilo que un guardia de seguridad o un cementerio. Y también se podía usar como anticonceptivo o para regular la regla. Hay que recordar que esta niña tenía 5 años, pero que por el síndrome de Albright que probablemente tenía, ya quizás le hubiese bajado la regla. Y quizás estaba usando la bucarofagia para tratar esto. Esto no era porque este tratamiento fuese algo milagroso, o sea, comer barro no mola, ¿vale? Sino porque producía cierta anemia, de ahí que tuvieses la tez más blanca, que se te regulase la regla, porque estabas enfermo, básicamente. Que te quedases más tranquilo que nadie era porque estabas malo y no quedarse embarazada más de lo mismo. Aún así, era algo tan común en aquel momento, especialmente en las altas esferas, que Góngora escribió. Que la del color quebrado culpe al barro colorado. Bien puede ser, más que no entendamos, todos los que a puestos barros son lodos no puede ser. Y su colega, Quevedo, dijo. A Marili que tenía unos pedazos de bucaro en la boca y estaba muy al cabo de comérselos. Y de hecho, Quevedo acaba explicando que la bucarofagia también puede provocar la muerte. Añade. Presume ya de Aurora. El barro olvida, pues se muere, mi bien por tus pedazos. Este tratamiento, por así decirlo, porque realmente provocaba más que trataba, puede ser que tuviese origen musulmán, ya que en Bagdad en el siglo X ya se consumían ciertas arcillas y quizás este tratamiento llegó a la corte española, al igual que muchísimas otras modas y otras cosas, como por ejemplo Los Chapines, este calzado de drag queen canaria. Una parte muy importante de este cuadro son dos personajes que prácticamente ni se ven. Los reyes de España. Felipe IV y Mariana de Austria. Que están al fondo, en ese cuadro barra el reflejo de espejo que todavía no se sabe bien bien qué es, si es un juego de perspectivas, si es un misterio, etc. De eso ya hablaremos en otro momento y de otra forma, no puedo decir nada más. Lógicamente, hacer iconodiagnosis con estos dos es algo prácticamente imposible porque ni se ven. Pero sí que tenemos, para empezar, registros médicos que explican las patologías y enfermedades que pasaron los monarcas y además también otros retratos que nos pueden iluminar un poco más con este tema. Felipe, aparte de ser mujeriego, horny e infiel, que no es precisamente una patología médica pero es un salseo que yo no me podía callar, tenía un labio belfo, es decir, el labio inferior más grande que el superior, una nariz con bastante voltito y la mandíbula salida. Estos rasgos eran tan pronunciados que prácticamente son evidentes en las meninas pese al tamaño tan pequeño que tiene el retrato de Felipe IV. Estas características se conocen como la nariz de Habsburgo, el labio Habsburgo y sobre todo la famosísima mandíbula de Habsburgo, ya que era algo súper característico de la casa Habsburgo y de los miembros de esta familia y que son causados por la endogamia y por liarse entre ellos. Estas taras se fueron pronunciando generación tras generación hasta llegar a su máxima digievolución con Carlos II. Carlos II, el hechizado del cual hicimos un vídeo, Carlitos Maceiras y yo en Instagram analizando su autopsia. Se ve que los Habsburgos estaban tan entremezclados que en palabras de Gemma Marfain, profesora de genética en la Universidad de Barcelona, como se casaban entre primos y hermanos y tíos y sobrinas, como en este caso, la consanguinidad es más elevada que si padre y madre fueran hermanos. O sea, imaginaros tú el follón que debía haber entre esta gente, básicamente. Su árbol genealógico no es un árbol, es una enredadera. Margarita todavía no tiene estas características tan evidentes, pero sí que se empiezan a insinuar. Más que nada, porque esta niña todavía tiene 5 años y estas características empiezan a pronunciarse y evidenciarse hacia la adolescencia. En cuanto a su madre, Mariana de Austria. No tenía una enfermedad per se, pero en el momento del retrato sí que aún arrastraba ciertas secuelas por un embarazo traumático que tuvo a los 16 años, que le provocó cansancio crónico, cierta parálisis, anemia y melancolía, que era el término que se usaba para describir la depresión en aquel momento. Además, también pasó la viruela, cosa que le dejó cicatrices y marcas, especialmente en la cara, aunque no lo vemos en ningún retrato y menos en este, porque la Mariana son solo 4 pinceladas. Y hay que decir que esta mujer finalmente falleció de cáncer de mama. Un cáncer que ocultó durante mucho tiempo y que cuando finalmente lo reveló, los médicos lo describieron de esta forma. El tumor tiene la magnitud y el tamaño de una cabeza de un recién nacido. Hay que decir que cuando Mariana murió, este tumor tenía el tamaño de una cabeza de un niño de 7 años. Tiene su raíz en las costillas y avanza hacia el exterior, mostrando 5 o 6 excrecencias, duras como piedra. Toda la superficie del tumor es dura y amoratada y produce dolores que alguna vez llegan hasta las costillas e impiden a su majestad conciliar el sueño toda la noche. Por desgracia, no fue hasta pocos años más tarde que el cirujano francés Jean-Louis Petit relacionó el cáncer con los nódulos linfáticos que tenemos en las axilas, abriendo así el camino hacia la mastectomía moderna que podría haber salvado a la reina, entre otras muchas personas. Por esa razón, también es importante que cuando os autoexaminéis, reviséis también la zona de las axilas. Apunte de Blanca Editora. Esto no solo lo han de hacer las mujeres, ya que los hombres también tienen estos nódulos linfáticos y estas células en la mama que también pueden producir cáncer, con lo cual es importante que también lo reviséis vosotros. Velázquez también retrató dos tipos de enanismo en los personajes de la derecha. Tenemos a Marí Barbola, que tiene enanismo acondroplástico, y Nicola Pertusato, conocido como Nicolásito Pertusato, que parece tener enanismo hipofisario. El enanismo de Marí Barbola es causado por una mutación de uno de los receptores del fibroplástico. De hecho, acondroplastia viene de A, es decir, sin, condro, es decir, cartílago, y plastia, que significa crecimiento o desarrollo. Se descubrió en el 94, es decir, hasta hace dos días no se sabía la causa de este. Y según la revista Alma, Cultura y Medicina, esta patología se caracteriza por una estatura pequeña con altura media de entre 110 y 140 centímetros, cabeza agrandada, con frente prominente y puente nasal ensanchado, hipoplastia mediofacial, extremidades desproporcionadamente cortas, lordosis de columna lumbar, genumbarum y dedos entre dientes, es decir, que hay mucha separación entre el dedo anular y el mediano, que está lesionado en mi caso. Aunque tiene un desarrollo cognitivo normal, cosa que todo esto más o menos lo vemos reflejado en esta obra. Además, el doctor Barbado también presenta la hipótesis de que quizás esta mujer sufrió microcefalia. Paréntesis de Blanca Editora. Estaba leyendo un artículo en el periódico El Español sobre este doctor y dice una cosa que me ha enternecido muchísimo y que me ha encantado y que quería compartir. Franco Javier Barbado adoptó a los personajes del Prado como sus nuevos pacientes hasta retirarse del Hospital de la Paz. Se ve que este médico, que además era jefe de medicina interna en el Hospital de la Paz, se jubiló y se pasó dos años yendo dos veces a la semana al Museo del Prado, que ya nos gustaría mucho, es maravilloso, es mi igual de jubilada. Y en palabras del español, paseaba por sus pasillos como si fuera la planta de un hospital. Cada cuadro era una cama de un paciente al que visita. No sé, me han encantado estas analogías y quería compartirlas, pero seguimos con el vídeo. En cuanto a Nicola, en el momento del retrato tendría unos 15-16 años, pese a que luce como un niño de 8-9 y que además está pegando una patada a un perro, cosa que nunca perdonaré, arroba Pacma. Esta persona estuvo en la corte hasta su muerte, hasta los 65 años y según diversas fuentes siempre mantuvo esta apariencia como más aniñada pese a su edad. Su tipo de nanismo, al contrario que el acondroplástico, que es genético por una mutación, puede ser por tomar sustancias tóxicas durante el embarazo, como por ejemplo alcohol, drogas, medicamentos, etc. Estas sustancias podrían afectar a la hormona del crecimiento y producir un déficit de estas, cosa que hoy en día se podría curar perfectamente tomando esta hormona del crecimiento. Tengo que decir que me gusta mucho la forma en que Velázquez retrata a estos dos personajes. Las personas con esta patología en la corte estaban junto a los bufones, es decir, tenían una función de entretenimiento basada simplemente en su aspecto. Pero Velázquez, especialmente a Mari Barbola, la muestra mirando al frente, orgullosa, con una actitud seria y poderosa, una motomami. Y supongo que Nicola le caía mal porque lo retrata pegando a un perro, cosa que, repito, nunca perdonaré. Pero bueno, a Mari Barbola la retrata con bastante cariño, ya que estos dos fueron amigos. Mari Barbola iba a visitar al pintor a su taller, donde conversaban, hablaban y al final pues se hicieron amigos. Velázquez murió cuatro años después de hacer esta obra. Y quizás su causa de muerte ya estuvo presente en el cuadro. La enfermedad que acabó con la vida del pintor todavía es desconocida. Se cree que fue por una infección de oído, que se extendió por el cuerpo y acabó en una infección renal o de estómago. Y otros creen que murió por la viruela. En ese momento la viruela se empezaba a tratar con la inoculación, es decir, el antepasado de la vacuna. La vacuna apareció por primera vez en el 1792, unos 100 años más tarde la muerte de Velázquez. Thomas Barzolin, un médico del siglo XVII, dijo No puedo dejar de mencionar la comercialización de la viruela, que algunos, entre otros, han atestiguado en nuestros días. Entre el vulgo se ha adoptado la siguiente práctica. Que necesita viruela la compra de otros, que están convalecientes de dicha enfermedad. Hay indicios que este tratamiento ya se usaba en China, en el siglo XVI, y que posteriormente llegó a Europa. Pero bueno, estas son las enfermedades que parece retratar Velázquez en Las Meninas. Se me está acabando la batería, así que os dejo ya. No olvidéis seguirme en otras redes sociales, os dejo el link también por abajo. Y ya está. Adiós.